Pero no se explican por qué es que escupo así merece como ansiedad, ¿no? Entonces puede ser algo que... puede ser algo genético. Este, mi papá, por ejemplo, mi papá tiene... es un poquito gordito, ¿no? Y yo le digo, papá, tú tienes problemas en el estómago. Él me dice, sí, pero él como el que lo ha aceptado el problema. Él ya vive con eso. Y siempre, cada vez que salimos... Bueno, cuando... yo ahora vivo en California. Vivía yo con él en Florida. En Durfield Beach. Pero cuando salíamos él me decía, ah, tengo que ir al baño, ¿no? Y así cada tiempo quería ir al baño y como que ya depende de eso, ¿no? Sí, ok. Pero lo que yo tengo hoy es algo que yo quisiera tener. De partir del año 2009 me vino todo eso, ¿no? De partir del año 2009 me vino el reflujo, las alergias fuertes, todo. Ok, perfecto. Ahí bien. Bueno, hoy nos encontramos, ¿qué? A julio 14, 2015. Te estoy grabando, ¿qué? Empecé a grabar ya. La... A principios de tu medita a mí que sufrías de... Síntomas de asma, ¿no? Sí. A principios de asma. Ok, bien. Y el resto ya lo... ya quedó grabado. Bien. Vamos a comenzar tú... Tú eres cristiano. Ah, sí. Para la iglesia, todo normal, todo tranquilo. Ahora estoy buscando una iglesia aquí en California. Ah, no, 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 no tienes iglesia actualmente, ok. Ir este domingo, de todas maneras, con un amigo, en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. ¿Cuándo fue la última vez que te congregaste? ¿A una iglesia? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo fue? La última vez que fue a una iglesia, este... fue cuando estaba en Lima. ¿Hace cuánto tiempo? Desde... eso fue en mayo. ¿De qué año? De este año. Ah, de este año, ok. Pero siempre leo la Biblia, a pesar de que, obviamente, mi error es no ir a la iglesia. Siempre leo la Biblia y a mis amigos le hablo, no le hablo. Está bien, sí. La palabra, ¿no? Bien, ok. Entonces, pero entonces ya sabes, es necesario, es necesario congregarse. Siempre nos dicen congregarse, ya. Muy clave la gente. Otro más es como... Un liviano, pero es clave. Muy clave congregarse. Es bíblico. Sí. La comunión con los hermanos. El pastor, serví en la iglesia. Y nosotros nos mandó a hacer... Estaba unido en comunión, no en la solitaria. Así delica, así solo, así muy delicado. Estaba muy expensado el enemigo. Así que bueno, entonces envié la iglesia el próximo domingo. Entonces, hacer eso. Gracias, esposa. Bien. No está practicando ningún pecado actualmente. No está practicando ningún pecado. Así que... No, ahora, últimamente, estoy tranquilo. Vale, vale. Vale, vale. La clave, ¿ok? Estoy tranquilo. He ayunado también, como usted me dijo. He leído su libro, que es muy bueno. Y este... No, cuando me han invitado a lugares, he tratado de no ir mejor, ¿no? Para no tomar cerveza o evitar prácticamente la tentación, ¿no? De tomar algo, ¿no? Este alcohol, etc. Entonces, ya que ahora se están invitados porque tú tienes que... Si te invitan es porque ya tienes muchos amigos de eso. Desafortunadamente, este... Uno está con... No es que uno sea extremista, ni legalista, ni esas cosas. Pero... Uno con la gente de... Que no está vinculado con las cosas de Dios fuertes, con las cosas de Cristo. Hay que hablarle todo, lógicamente. Pero no andar con ellos. Ok. De aquí, por aquí, por allá. Ni negocio, porque es delicado. Son dos reinos diferentes y entra mucho demonio por ahí ya. Se pasa. O ni negocio tampoco. No recomiendo. No, yo creo que es igual, hermano. Eso se aplica en todo ya. O sea, ni para negocio. Hemos visto, ¿sabes? Hay muchos casos de eso ya. Entonces, he dedicado esa parte. Entonces, es... Procura, sí. Por ejemplo, a mí ninguno me invita... A... Ni a... Ni a discoteca, ni a esas cosas, porque... No lo tengo. Porque ellos saben que yo soy de Cristo. Además, no lo tengo ya. Antes tenía, ya no lo tengo ya. Al contrario, si me ven, me ven... Me huyen, porque luego voy a hablar de Jesucristo ya. O... Ellos saben que nada, nada que ver conmigo. Entonces... Es muy delicado eso. Bien. Claro. Mejor de... Claro, porque te entran los demonios, porque lo menos hay, conocen bien la palabra de Dios, ellos saben, conocen la palabra de Dios, incluso lo que demonios que están ya saben que tú eres cristiano, que tú eres cristiano, que tú eres al reino de Dios. Entonces... Entonces... Y saben que tú estás comiendo una cosa que te dan contra la palabra de Dios. Como es pecado, te entran. Te entran. Es como... Es como uno echarle... Ir a... Echarle a liberación. Y hacer liberación a uno que no es... Que no quiere saber nada de Dios, esas cosas que están en otro reino. Eh... O sea, es una pelea, una guerra donde Dios no llegó. Y los demonios, pues, tienen derecho para entrar a uno, a molestar a los otros a ellos, a dormir y esas cosas. Por eso hay gente que cuando van a echar, obran por todo el mundo, aguerrían por todo el mundo, y luego en su casa para dormir, tienen un encuentro para dormir, los atacan a ellos. Tienen pesadillas horribles, o sea, los demonios los atacan. Claro, porque hicieron algún debido, derechos legales. Derechos legales. Ellos conocen la palabra de Dios muy bien. No conocen la palabra de Dios muy bien. Tienen sus ventajas de ventajas. Bueno, antes... Claro, yo tengo un amigo que es fanático de Batman, ¿no? Y... Y este... Él... Es una persona que sufría de ansiedad, ataque y pánico. Tiene el demonio de Batman. Tiene el demonio de Batman, ¿eh? Batman, Superman, todo su propio agente demoniaca. Es más, si tú le haces liberación, alguien le hace liberación, el primer demonio que debe llamar es el demonio que representa a Batman, o el demonio de Batman, relacionado a Batman. Sale el demonio, aparece el demonio de Batman. Y me reía con él, entonces... Tú tienes eso. Ya. Los libros de liberación que tengo, que se elaboraron. Aparece ese demonio, ¿sí lo leíces? El Joker. Sí. El Joker. Bill de Van, no sé si... Ah, Bill de Van, no sé si... El listado de... El listado de... De los demonios más conocidos encontrados en este ministerio, aparece... Este listado aparece ese. Eguazón. Joker. Eguazón. No lo leíte. Tú tienes los tres libros, los tres. Yo tengo... Yo tengo los dos libros. Yo tengo... Yo tengo los dos libros. Alguien, de opresión y manual. El de sanidad y el de... El manual de liberación. Se lo traen, se lo traen. El manual de liberate. Oh, te falta el otro. Claro, me falta uno. Acá aparece Batman. Claro, me falta uno. Acá aparece Batman, pero no sale Joker. Si aparece Batman en el... Liberate. Sí. Ok. Sí. Pero entonces, en las operaciones, también aparece un listado. De... De... De Cristo en un eco conocido, ya que están en el ministerio, ya. De buscar la opresión. La opresión es clave. O sea, los tres libros son clave. Eh... El libro de las opresiones. Con el de manual. Son clave incluso. Son complementarios. Uno y el dos. El tercero. El de las enfermedades también es complementario. ¿Por qué? Porque ya hablan muchos testimonios ahí. De gente que estaba enferma, incluso con asma. Que ya tú ya lo lees que era un demonio. Demonios de asma. Con el demonio de asma. Son dos demonios que aparecen ahí. Enfermedades. Entonces, todos son complementarios. Claro. El de enfermedades, como digamos, puro testimonios. Y... Y... Ilegalmente, que Dios, Jesús, llevó la enfermedad. O sea, explico muchas cosas ahí. Pero los tres... Los tres son... Son clave. Uno, dos, tres son... Son, digamos, la herramienta. Uno, dos, tres. Es la herramienta. Es más, por ahora voy a parar. Sacar libros a Jesús. Con el libro de eso. Es clave la persona ya. Entonces, posiblemente la opresión es. La diversión es clave. Porque la opresión es... Hablo de las puertas. Las puertas de entrada demoníaca. Y también... Entonces, en la puerta aparecen muchas cosas. Oh, claro. Este... En el año 2009 también yo hice auto-himpnosis. Todas esas cosas. Y también... Y también... Ya me arrepentí, ¿no? Pero hice muchas cosas ese año. Entonces, justo fue ese año que me vino todo. Me vino gastritis, reflujos de ácido, alergias. Me empezó a... Como síntomas de asma, todo. Justo ese año. Y hasta ahora, hasta el 2015, como que a veces... Es que uno mismo... Tengo dificultad de investigar. Comete muchos errores y abre puertas al enemigo ya. La ignorancia. Como lo explico yo ahí, el problema no son los demonios. Ni la enfermedad. El problema es la puerta que uno abrió el pecado ya. Que hoy en las cosas... A las cosas... Malas le dicen buenas. Y a las cosas buenas le dicen malas. Claro. Total. Entonces, un solo desorden que hay hoy en el día ya. Pero eso son puertas abiertas. Pero la palabra de Dios es la misma. Siempre se cumple ya. Y la palabra de Dios está ahí. Y lo que dice eso es... No se puede hacer nada eso ya. Entonces, sí. Tienen que revisar muchas cosas ahí. Sí, está bien. Bueno, está bien así. Pero está bien a menos tú ya... A veces... Ya sabes, ya sabes un poco más tu liberación y puedes ser libre ahora. Vamos ahora para que para entrar a precisar el Señor, para que el Señor te libera. Digo que seguí enseguida. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi rey, damos la honra y gloria a ti, Dios mío. Que tu gran amor, misericordia, Dios mío, en tu gracia enviadas a Jesucristo, Señor. Solo a través de Jesús podemos acercar a tu presencia. Solo a través de Jesucristo, Señor. Temos la paz, libertad, vida abundancia, salvación. Todo, Señor. Fueron de pecados, maldiciones, todo fue a través de Jesucristo. Jesús, Nazaret. Digno eres, Señor. Es decir, tú la honra y gloria siempre. Jesucristo, se hemos montado en el ramo a ti. Obramos al Padre. Se necesitamos gracias a Jesús. Porque fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Fuiste a través de ti, Señor. Tenemos todo, Dios mío. Perdón a tu pecado. Hemos fallado, Señor. Se reconocen que somos pecadores. Hemos pecado mucho. Esa vez, Señor. A pensamiento, Señor. Perdón a Jesucristo, mi rey. Señor, soy una vez más glorificado de Dios. Como siempre, tú hay que hacer la obra. Yo me niego yo mismo. Yo voy a la cruz, Señor. Yo soy nadie. Tú le cazas a la obra a través de mí. Para que tu hombre sea libre. Y a través sea Jesucristo glorificado. Que es lo que hacemos. Que Jesús queda glorificado. Nos curimos con tu sangre, Jesucristo. Nos colocamos la armadura de Dios. En familia. Todo lo que estamos. También en familiares. Todo lo que estamos en esta casa, Señor. Y también en este hombre, mi Dios. Te bendecimos, Jesucristo. Se hay siempre glorificado, Señor. Tú eres digno, Señor. Es digno. Gracias, Jesús. Amén. Ok. Vamos a comenzar ahí. Voy a cerrar la ventana porque están moviendo el... Ok. Voy a cerrar la ventana porque están moviendo el... Limpiando el... Y me vienen los pensamientos que tengo que... La sangre que tiene poder, tengo que decir eso. Pero a veces me agarra y como que... Tengo que sanarme el aneurismo cada rato y no... No me deja respirar. De paso, por favor. Bien. Te puedo traer las rodillas al detrón de los jugadores inmediatamente. Tengo una pregunta de monogás, que está afectando al asma ahí. ¿Tú estás ahí desde el momento en que este hombre se cayó como estaba el niño? ¿O tú estabas a la edad de año y medio? ¿Tú estás ahí desde ese momento, eh? Ahora está una otra pregunta. ¿Tú provocaste esa caída? ¿Tú esa caída la provocaste para poder entrar? O sea, la caída de este hombre a la edad de año y medio, estaba niño. ¿Tú estás ahí para poder entrar? ¿Sí? Fue buena estrategia, ¿no? Fue muy buena estrategia. Interesante. Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trabajo de Jehová Dios como verdad. Mientras, ¿tú estabas en esta familia de hace rato? O sea, incluso antes que tu hombre se cayera, tú hicieras esa trampa. ¿Tú eres un de uno familiar que viniera de parte de los padres de por allá atrás en maldiciones generacionales? ¿Tú has estado con ellos de hace rato? ¿Tú? Ok. De hecho, tú estás por municipalizaciones generacionales. Pecado que cometieron los padres. Abuelos por allá hicieron, por allá hicieron cosas, confundieron al Señor. ¿Tú sabes que tu tiempo en este hombre se acabó? ¿Tú sabes que tiempo en este hombre se acabó? ¿Tú sabes que tu tiempo en este hombre se acabó? ¿Tú sabes? ¿No se acabó? ¿Se acabó? Tú vas a explicar la justificación de por qué se acabó. Tú lo sabes muy bien. Tú conoces muy bien la palabra de Dios. Muy bien. Tú sabes que el hombre le pertenece a Jesús de Nazaret. Y tú sabes lo que representa eso. Tú sabes la palabra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Total. ¿De que tú tienes derecho legal tú de estar en este hombre y en familia? Claro que sí. Habían ofendido al Señor. Que eran maldiciones generacionales. Y sabemos que el Señor es santo. Él es santo, santo, santo. Tienen que pagar. La paga es maldición. Paga es maldición. Paga es maldición. Muerte. Sufrimiento. Ese es el trabajo de ustedes. Pero tú sabes bien la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús ocupó el lugar de este hombre. Incluso el lugar mío, el lugar de la humanidad. Y todo el peso del castigo, del pecado, de las maldiciones, Jesús lo recibió en su cuerpo. A Jesús lo golpearon. Lo azotaron. Lo humillaron en Jesús en Nazaret. Su sangre la derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día, el rey subió dentro de los muertos. Y está sentado detrás de los padres. Él es mis señores. El rey de reyes y mis señores. Pero él pagó totalmente la deuda a este hombre que merecía. Por los pecados de los padres. Esa maldición Jesús la también la quitó. Porque escrito está. Maldito ese que le colgaba de un madero. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Tú lo sabes bien. Así que tú menos culpable en esa cosa. Tienes que ocupar a este hombre. Así que en nombre de Jesucristo. Recoge todos tus demonios de ahí. Todos. ¿Ok? No dejes ni un demonio en este hombre. Recoge todos de ahí. Y te marcha de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Tienes que irte. Es una opción. Es la palabra de Dios. Tienes que ocupar lo asma. Con tu demonio y miedo. ¿Está claro maldiciones? ¿Está claro? Tienes que irte. En el nombre de Jesús. Te expulso de ahí. Para siempre. Y nunca jamás vuelve a entrar este hombre. Ni estar alrededor de su casa. Nada. Este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Para siempre. Te vas todas tus enfermedades. Te vas todos tus demonios de ahí. Siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de este hombre. Y si tú me tienes hijos. Híjalos por ahí. Cualquier cosa por ahí. De buen regalo tú. Te vas dentro y vas de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Para siempre. Admiro. Nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Todo de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Este hombre es libre ahora. Y sano. En el nombre de Jesucristo. Libre y sano. Este hombre es libre y sano. Totalmente. Totalmente libre y sano. Jesús hizo una obra completa con su sangre preciosa. Pecados fueron perdonados, quitados. Maldiciones fueron quitadas. Por sus llagas. Por sus llagas hemos sido curados, sanados. Y no damos vida a vida abundante. Por sus llagas. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Usaban todos sus pulmones Del sistema respiratorio Incluso de su nariz De su garganta De su boca Todos de ahí son arrancados Desarraigados en el nombre de Jesús Enviados fuera de este hombre En un camarero de este hombre En el nombre de Jesús Incluido miedo Todos los inventaron junto y acompañados con ese demonio Se cayó en la silla Inventó ese demonio La trampa esa Se levantó y tome el nombre de Jesús Rápido Nombre de Jesús Rápido Tance de alergia enseguida La parte de mi estomacal Las 32 están ahí El nombre de Jesús Rápido mi Señor Aumentó Aumentó Gracias. 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 La libertad de enerno моind Jesús de Jesús, OK? Ja vthen. Gracias, Again. Gracias, Mother. Gracias Seriously. Gracias. Cómo sabía que me caí 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 cuando era Bebito Mi grande estaba cargando Mi hermana me estaba cargando Me caí Mis ojos se pusieron blancos Y se me llevaron al hospital de emergencia Y este Y ya Y yo pienso que iba a morir Para que vean este video Enseñanza Cuando a la persona le pasa algo de pequeño Algo así Eso se llama trauma Se llama trauma Entran siempre Caí siempre entran en espíritu maligno Incluso muchos de ellos Muchos de esas traumas Son provocadas por los demonios Hacen estrategia para poder entrar Ya En este caso Hizo que Tuviera ese accidente Igual con un choco Un carro Ayudarse Ellos hacen cosas Caí siempre la gente Incluso Acidente en vehículo Manejando Acidente en vehículo Entran muchos demonios Pero ese demonio Fue provocado También por los Acidentes Fue provocado Por los demonios Para poder entrar Ellos En la gente Que van en ese vehículo Entran espíritu de miedo De temor Miedo Ya Entran muchos espíritus Hay de muerte Y cosas Por lo que Ellos manejan Todas las veces Son astutos En esas cosas Y como uno lo conoce De Dios Pues Hay mucha trampa Incluso La conocimiento De Dios Que a la gente Pero eso es importante Es importante Conocer Conocer Todas las cosas Y en el libro Hablo muchas cosas En el libro Hablo muchas cosas Así que En ello Mi abuela me contó Sobre mi accidente Y como que Yo no me había olvidado Mi abuela me contó Sobre mi accidente Y como que Yo no me había olvidado Porque me lo contaron Hace muchos años Y tuve un poquito De odio Contra mi hermana Le eché la cruz Muchos años A mi hermana Pero ella Niña Ella tenía Como 6 años Bien Contase Contra la liberación ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Ahorita? Si Contaba así Ahora Voy a un portador así ¿Ahorita? Ahorita si me siento más Me siento mejor ¿Cómo que? Pero si Ahorita si me siento más Me siento mejor Pero si Este Sentía como una Opresión Ahí Este Un espíritu Realmente es un espíritu De miedo Que hace que uno Cada vez que uno Tiene que salir Una actividad O un evento O cualquier ocasión Si te contaba Cuando te hablamos Por ti En ese momento Digo para que la gente La gente Lo que mucha gente Cree que esto Es pura trampa Es pura juego Esta cosa es pura Hasta uno Dicen que son Como que son Son actores La gente es un cuento Hablando cosas Ahí que estás No perjudican Ellos Ahí ¿Qué pasó? No digo Digo Hay gente Hay gente que habla No Tranquilo ¿Qué actores De que yo Estaba atuando? Cuando estaba O por ti ¿Qué estaba pasando ahí? Viste algo Sientes algo Que pasó ¿Cuándo qué? Estaba yo Orando por ti Ahora ¿Cuándo qué? Perdón Ya Bueno Algo me decía Que respire Profundo Para ver Si siento algo Para ver Si estoy limpio De los pulmones Y sentía Que tenía Que respirar Profundo Para confirmar Que estoy mejor Y sentirme Más tranquilo También Y al mismo tiempo Sobre la rinitis Alérgica Que el doctor Me diagnosticó Rinitis alérgica Para confirmar También que Que se vaya todo ¿No? La congestión nasal Y también El Este El reflujo De ácido Yo tuve un accidente En el 2009 Este Con una máquina Para hacer Espalda Ejercicio Y me golpeé Muy fuerte El pecho Entonces ya no pude Respirar muy bien ¿No? Pero también como Como que Siempre queda un poquito De trauma ¿No? Por el accidente Ese fue el año Que empezó todo Prácticamente Este Pero si Yo me siento Yo me siento mejor Pero si sentí aquí Como que Una fuerza Como que Que estaba ahí No quería salir ¿No? Como Controla Bueno controlaba Esa parte Del cerebro Este Es algo abstracto Pero si sentí Que no quería Irse Pero Este Yo sé que Dios ¿No? Jesucristo pagó Nuestros pecados En la cruz del Calvario Y por su sangre Fuimos redimidos ¿No? Fuimos Salvados Y esa Bien ¿Eso sentías Se te fue? Eso ya sabe Ya sabe Que yo sé eso Entonces Eso que sentías Se te fue No tiene fuerza ¿Perdón? No digo Lo que sentías Lo que sentías Se te fue El audio No le oigo No le oigo muy bien Con el audio ¿Se te fue? Lo que sentías Se te fue Lo que sentías De la cabeza Se te fue Ya Ya le oigo muy bien Este Creo que casi todo Ya Ya le oigo muy bien Este Creo que casi todo Sí Casi todo Sí No, pero Pero usted tiene razón Este Cuando usted me dio Yo recomiendo estos libros Yo recomiendo estos libros Este Porque Gracias a estos libros Y también a A la Biblia Que tengo aquí La mano a la Biblia El Esa opresión ¿No? Ese Espíritu diabólico No tiene fuerza No puede Quiere tener fuerza Pero no puede Pero Quiere luchar Pero 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 no puede Siento que algo ha salido Pero como que Sí Hay algo que No, sí, sí Que me dice que hay algo más Alguien Apenas Ocupé apenas Un solo reino Un solo Demonio El asma ¿Entiendes? Quería decirle que Cuando me conecté con usted Por primera vez Hubo algo en internet Como que Generalmente Generalmente no me pasa Pero Como que el Skype Ahorita por ejemplo Lo tiene como Desactivado Es como Alguien no quiere Que lo escuche usted No sé Que es Mejoro Bueno Bueno Incluso Ellos también Ellos también Ellos Ellos Manipulan También La tecnología Tienen muchas Cosas Aunque hay uno Descarado Que me lo apagan De frente Me lo apagan Ya Descarado Que se me lo apagan 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 La computadora Así Claro Ellos saben Así Este Si yo por ejemplo La semana pasada Hubiera tomado Hubiera No sé Salido Un lugar Así Automáticamente Ese Ese pensamiento Esa oscuridad Me hubiera tratado De hacer daño Ahorita Pero Como no puede Hacerme daño Es que Cierra los ojos Por favor Hay algo que está molesto Ahí Que Si Ok Ahora Tú 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 Hace que la cabeza Se te mueva A ti O te la mueven A ti No Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Ok Bien Eh Para que la gente Para que la gente Vea No Ya O sea Tu cabeza Se te mueve Te ha dado cuenta ¿Te ha dado cuenta ¿No? Ya ¿Es a ti normal? Ok Sí Como que mi cuerpo Se somete Ahora Ahora mismo No Ahora mismo Es algo como que Sí Pero Cuando cierren los ojos Como que mi cuerpo Se somete Como que algo Se somete Ahora mismo Sí Pero Cuando cierren los ojos Como que algo Como que algo Se somete O sea Como que Estoy normal Ok Entiendo No Cuando cierren los ojos Por ejemplo Si ahorita cierren los ojos Estoy normal ¿No? Pero si usted habla Sí Este Con autoridad Y con poder Hay algo que Se rozó por favor El cuerpo como que Se somete Ellos 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 te la mueven Tú no mueves ¿No quiere que mueva la cabeza? Bien Alza un poco más la cara Rostro por favor Así Bien Cerrado los ojos Ahí ¿Qué pasa? Porque tenemos años Este joven El de la cabeza Tiene que irte Tú sabes Tiene que irte Todos Tienen que irse De ahí Todos Cancelo en el nombre De Jesucristo Los conjuros Los amarres Que hicieron a este hombre La masonería La masonería La gente La masonería Que iba a ser Papá La masonería Los conjuros Que hicieron a papá Le caeron a este hombre Familiares A su descendencia Todos esos amarres De la sangre de Jesucristo De la sangre de Jesucristo Incluidos pactos Incluidos pactos De la sangre de Jesucristo De la cabeza De su mente De sus pensamientos De su garganta De su espalda De su pecho Partes íntimas Totalmente Fuera del nombre De Jesucristo De su sistema cardiovascular Sistema pulmonar Temperatorio Sacan eso para siempre En nombre de Jesucristo Y canceló también En nombre de Jesucristo Todas las brujerías Que han hecho este hombre Las mujeres O personas Contrónidas Contra envidia O lo que sea Todas esas conjuros Que hicieron Estas brujerías Que le hicieron ahí Todas Esto hizo mucha maldad A las mujeres Pero ahora En nombre de Jesucristo Canceló toda esa brujería Que le hicieron a este hombre En nombre de Jesucristo Mando las espadas Mando las espadas Al mismo tiempo Todos los objetos Que hicieron ahí De brujería Todas En que el nombre de Jesús Con la espada Lo limpio totalmente En el nombre de Jesús Le saco todos los amarres Le rompo Los amarres Que hicieron En el nombre de Jesucristo Ahí todos Le saco todas las agujas Que le colocaron ahí En el nombre de Jesús Todas las agujas Se las saco En el nombre de Jesús Todos Los conjuros Que hicieron ahí Todos En el nombre de Jesús Todos Canceló Los anuló Los destruyó En el nombre de Jesucristo Este hombre Calibre esa brujería Demonio de brujería Se acabó Fuera para siempre El nombre de Jesucristo Fuera Se acabó Salen de él Para siempre De él Con todo su reino En el nombre de Jesucristo Hombre Calibre ahora Brujería Este hombre Libre ahora Fuera del nombre de Jesús Para siempre El trabajo Se acabó Se acabó Su función se acabó Se acabó Fuera para siempre El nombre de Jesucristo Fuera Rápido 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 En el nombre de Jesús Mi señor Salen todos Los monos Patos Brujerías Todos Todos Includo con las comidas Con el nombre de él Todos los conjuros Los rezos Que hicieron ahí Todas en el nombre de Jesús Los canceló Y tú más libre ya En el nombre de Jesús Libre Eres libre de brujerías Eres libre de pacto Por la sangre de Jesús Eres libre Libre Jesús te liberta Te libertó Todos sueltenlo Todos sueltenlo Todos sueltenlo Sueltenlo todos Fuera de ahí Fuera de ahí Todo lo de Metafísica Contra el mental De hipnotismo De hipnotismo Este hombre Este hombre a usted Lo llamó A practicar Esa cosa Que no tienen que hacerlo Este hombre está Arrepentido Esos pecados Tienen que irse De este hombre ¿Está claro? Fuera de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de hipnotismo Para siempre No se caen Solo inmunos De este hombre En el nombre de Jesús Nada Tú me es libre ahora Contra la metafísica Contra el mental Todo Fuera de ahí En el nombre de Jesucristo Fuera El secreto El secreto El secreto Hay un demonio De secreto ¿Hay un demonio De secreto Papá lee El secreto Ok Papá lee El libro The secret El The secret Libro de metafísica Papá lee Papá lee Artículos de metafísica El libro De joven Su padre Libro de Ok Entiendo que está Por ese hecho Correcto bien pues tú sabes que este hombre le pertenece a Jesús de Nazaret ahora a este joven si tú sabes que este hombre lleno es culpable de las cosas que hicieron el papá ni lo conjuro tú eso fue anulado ya tú lo sabes bien ya saben ustedes ya saben ustedes que le toca hacer a ustedes el libro de hipnotismo preguntaba la basura lo tiene este hombre en su casa el secreto está papá ok ok pero ese problema del papá con el señor, con Dios, con el señor no este joven esa maldición quedó anulada con la vida de este joven Jesús lo anuló en la cruz del Calvario tú lo sabes bien lo entiendes ya sabe usted lo que tienen que irse ya saben que tienen que irse inmediatamente si lo saben su padre su padre que tu padre es muy religioso ok bien repito ese tu padre es muy religioso amuletos ok películas papá ok bien burla burla traigo esa información por ese problema del papá con mi señor Jesucristo independiente no con este joven este joven este joven este hombre y este yo un adulto este mayor de edad si fuera niño tal vez sí pero ella no en los 14 años su padre le tiró la puerta como le vino un ataque de pánico su padre no le ayudó le tiró la puerta en la cara puede arrepentir que pasó a los 14 años le vino un ataque de pánico y él cuando dijo papá su papá no le hizo caso se metió al baño porque este joven ya al papá lo perdonó por ese acto papá el papá no le prestó atención eso es que hay resentimiento pero este joven al papá lo perdonó no lo ha perdonado no lo ha confesado sí pero sí pero o lo confesó no al 100% al señor al señor al señor ok a su padre no al señor ¿estás ahí por esa razón? tú estás buscando justificación para que ya tenga este hombre lo que estás viendo porque tú no te crees de este hombre más de un año no se hablaba más de un año no se hablaba ok más de un año se pelearon se pelearon no se hablaban mucho odio mucho odio muchos insultos mucho falta de respeto incluso incluso ¿qué? golpes mmm mucho dolor porque ok nunca quise golpear ¿cómo te llamas tú? demonio ¿cuál es tu nombre? ¿cuál? ¿cuál? hay mucho odio es odio ok odio te va para atrás en el nombre de Jesús voy a hablar con Augusto ahora hay mucho odio odio el nombre de Jesús vete para atrás voy a hablar con Augusto estoy firmando Augusto Augusto abroso Augusto bien Augusto tú eres consciente de lo que tú eres consciente de lo que tú eres consciente yo hablando ahora ¿no? ¿qué? mira tú tienes el teléfono de tu papá ahora tienes el teléfono de tu papá ¿tú vas a vivir en Estados Unidos o no? ¿no? ¿tú vas a vivir aquí en Estados Unidos? sí estoy ahí bien ¿tú tienes el teléfono de él? ¿tú tienes el teléfono de él? sí ok lo vas a llamar sí en Florida porque tenemos que arreglar nuestra vida ¿sabes? con la madre con todo el mundo sí dice la palabra es amar o sea el primer mandamiento amar a Dios ok con toda nuestra mente con el cuerpo con todo con todo con ser ok es un mandamiento amar al prójimo ok y eso implica perdonar pedir perdón al prójimo no podemos decir que amamos a Dios si estamos en unidad con alguien ya o no hemos arreglado nuestras cosas pasadas de nuestra vida si se puede arreglar se arregla porque hay mucho resentimiento mucha culpa hay que arreglar esa parte entonces hazme el favor ahora vas a agarrar el teléfono y vas a hablar con tu papá pero vas a ser tu detallista con tu papá papá te llamo ahora va a lo que estoy hablando mi vida si cristiano ahora explica todas las cosas aunque no crea el importan que no te perdones porque tú vas a decir todas esas cosas a él usted a mí hace años está 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 ok está claro eso incluso yo solo en los libros en los libros lo digo antes que lo haga ya 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 todo ya entonces a la sube pero si yo le yo le bueno yo le he perdonado bueno pero nunca le he dicho específicamente esa es la falla de la gente no se lo he oído perdonar ya y tú has sienten eso abandonado muchas veces dile todo todo como te sentiste que te pasó porque te pegó todo todo díselo ok ahora ok marque la hora para poder seguir tío ok como hacemos devuelve la llamada si me marco me marco como acabes de hablar te vas a demorar en eso hablas con él esas cosas ok este ok como hacemos devuelve la llamada no importa no importa dile si lo que pasa que cada vez que yo le digo algo ok hijo en vez de ya se para decir no ok perdón ahora porque además de el nore saca todo y dile también de las cosas de lo que hace la ya las cosas de lo todo lo que tenga tu corazón yo te voy a guiar a eso que ahorita para un cuarto hora media me marca usted acabe todo bueno yo le marco ok chung ya Gracias por ver el video.